Aparece muerto el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, con un disparo en el pecho en lo que parece un suicidio. El cuerpo sin vida de Blesa ha sido hallado en una finca denominada Puerto del Toro, cercana a la localidad cordobesa de Villanueva del Rey. Al parecer, el sitio era frecuentemente visitado por el fallecido para practicar una de sus aficiones favoritas, la caza. Precisamente, Blesa estaba desayunando con un grupo de amigos antes de salir de cacería, cuando ha abandonado la mesa con la excusa de que iba a cambiar de lugar su vehículo. Extrañados por su tardanza, el fallecido ha sido encontrado poco después en la cochera de la finca, con un tiro en el pecho producido por una escopeta de caza. Blesa iba a cumplir 70 años el próximo 8 de agosto. El expresidente de Caja Madrid había sido condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por el uso de las tarjetas opacas, aunque había recurrido la sentencia del Tribunal Supremo. Tengo la plena convicción, tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente. Nada más, muchas gracias.